Elion, DJ Rosani ¿Y dónde están todas las turras activas? Las que se lo enrolan y que man se activa Las quiero a todas las manos arriba Y que me atrasco, atrasco, atrasco 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 Pum, pum, cuando yo le estire mi zum zum En la cintura yo traigo mi tum tum Moja su pum 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 El buri, el buri, el buri, buri, pa atrás, pa atrás, pa atrás, el buri, el buri, el buri, el buri, el buri, el buri, buri Y ahora el perreo no va a parar, hay un par de rochos con coches, coches queriendo activar Un par de rochos con coches, coches queriendo activar Pa, 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 pa Perreo, 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 perreo A la curra, 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 curra Bailen X2 Contra la pared la pared salga rebota Y sacate jacate Rebota y bota y bota y bota y dota El booty para tras TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT pensé todo malo, bailo, 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 bailo pensé todo malo, bailo, bailo, bailo Ey... Rosani